rutitas en camello lucy lucy en nuestra camella hola lucy cómo está te está portando muy bien perdónanos por subirnos aquí venga llévanos bien mira ahí va toda la ruta nosotros vamos los últimos yo no sé por qué nos han puesto los últimos olé olé rutitas entre volcanes vivan los volcanes rutitas volcaneras si qué pasa xoxete cómo está mira mira lucy quiere saludar diargo lucy haya saludado ha dicho buenos días a ver a ver culete lucy quiere lavarse el culete lucy un cerdo no un cabello